El libro, desde que se inventó la imprenta y se pudo difundir el conocimiento a través de la palabra escrita, ha resistido embates de todo tipo, ya sea de los censuradores en épocas oscuras de la humanidad en distintos lugares del mundo. En nuestro país lo hemos padecido hace poco más de 30 años cuando tuvimos la dictadura militar, donde se prohibían libros, se secuestraban y se desaparecían a sus propietarios. Y hoy resiste fundamentalmente frente a los medios de comunicación masiva que se convierten en medios de un entretenimiento fácil, las redes sociales que también constituyen un medio de distracción, que por supuesto son medios que también educan, también informan, pero que conspiran contra el hábito de la lectura. Pero el libro, el papel, la tinta, tiene una magia especial que hace que va a resistir por siempre. En la ocasión dialogamos además con Héctor Planas, de un grupo independiente de escritores locales, sobre su novela. A los libros hay que, no solamente hay que escribirlos, sino que hay que acompañarlos, hay que seguirlos, ¿no es cierto? Bueno, esta es una novela que a mí me ha dado satisfacciones personales, no tanto en lo económico, sino en lo personal, en lo emotivo, porque si bien no ha sido objeto de muchas correcciones de parte del editor, ha sido colocado en la ciudad de Córdoba, en la mayoría, en casi todas las librerías más importantes de la ciudad capital. Y bueno, hemos estado presentes también en la feria del libro que se llevó a cabo recientemente en Córdoba. Y bueno, muy satisfecho con el desarrollo de la novela, o el entendimiento que le ha dado la ciudadanía o el público de Córdoba, porque está compitiendo con importantes escritores, con importantes obras. Y es una cosa que ya me lo habían adelantado los editores, de que iba a ser muy competitivo.